La República Laica garantiza dos principios esenciales, la libertad de conciencia y la igualdad. En términos generales, la justicia en México funciona en dos sedes, la justicia federal y la justicia de las entidades federativas. El fundamento de la justicia está en los valores de una sociedad y los principios que tiene. En su nueva temporada, República Laica presenta La justicia en la República Laica. Conduce Roberto Blancarte. Sábado, 19.30 horas.